8 y 35 de la mañana estamos de vuelta aquí en altavoz en vital fm ya estamos aquí con nuestro invitado el economista carlos adeancel decano de la facultad de economía de la upc muy buenos días doctor bienvenido altavoz muy buenos días encantado de estar con ustedes lo primero doctor cuál es su percepción de lo que está ocurriendo con petro perú como sabemos hay un comunicado nuevamente de de quienes están manejando en este caso la petrolera estatal obviamente no hay una respuesta efectiva por parte del gobierno respecto a qué hacer con la empresa a ver cualquier amiguito mío de izquierda se estará en este momento muriendo de risa estamos hablando de petro perú y estamos hablando muy mal cuando uno habla de una empresa estatal o de cualquier proyecto uno debe analizar costos y beneficios y para los gobernantes de un país con fuerte debilidad institucional los beneficios que da una empresa que administra penosamente combustibles que da mucho empleo a los amiguitos que da consultorías que da reestructuraciones no santas y nadie dice nada pues tiene beneficios mucho mayores que sus costos entonces a ellos no les interesa las cifras de las que vamos a hablar porque los beneficios políticos para un régimen que quiere tener poder oprimir es mucho mayor por eso existen las empresas públicas y además las empresas públicas nunca quieran porque siempre los contribuyentes estamos ahí para seguir alimentando los monstruos digamos ellos tienen beneficios y los costos los pagan otros que creen que van a cerrar petro perú fujimori no cerró petro perú hagamos historia mira y lo puedo hacer el perú fue tremendamente pobre en el periodo 68 principio de los 90 el perú se volvió africano y el gran lugar común de la mala asignación de recursos de ese periodo fueron las empresas públicas las empresas públicas nunca fueron cerradas murieron por inanición por quiebra de la economía pero se mantuvieron ahí vivas en su máximo exponente petro perú también conocido como petro peor petro perú se mantuvo caleta hasta que humana con castilla le volvió a dar aire para hacer lo que ha generado señor televidente del altavoz una empresa monstruosa hoy día los ingresos corrientes que publica el banco central para petro perú entre el 2013 y el año pasado son cerca de 60 mil millones de dólares recursos del estado se han asignado para que estos burócratas generen esa enorme cantidad de plata entre licencias monopólicas patrimonio estatal regulaciones dirigidas todo eso ha hecho que esos 60 mil no se asignen vía empresas privadas o manejo estatal hacia la educación hacia la salud y además nos ponemos a discutir si tiene una brecha de 60 mil de 6 mil millones de dólares nadie sabe de qué tamaño es su patrimonio tampoco nadie sabe de qué tamaño es su deuda pero entiendan petro perú tiene para rato porque sus beneficios para los políticos en esta parte del mundo en latinoamérica opresores dan mucho más beneficios que costos no les interesa la pobreza que genera petro perú asignar los recursos que consume petro perú no asignarlos a educación no asignarlos a salud entonces les preocupa el directorio es capaz de decir es inmoral hacer esto pero a su vez pierde la estructuración que va a costar nuestros patas estarían en su casa vamos vamos a decir pues Tony Stark es muy famoso Oliver no tanto vamos a dar algo claro si manejan la empresa pésimamente una empresa petrolera decorosa con alguna pretensión te hace un margen de 15 20 por ciento eso implica los 15 mil millones de dólares entre impuestos y transferencia de capital por ingresos del sector público no eso cuenta a nadie le interesa lo que cuesta petro perú la gente se muere risa de verme hablar ahí se habla de los costos los que deciden los que quieren poder necesitan petro perú para para oprimir le das chamba a la querida le das chamba al amiguito manejar los precios esas operaciones que de repente fondean a más de uno no petro perú debería ser ante todo auditada y ordenadamente liquidada aquí en ese espacio estuvo césar gutiérrez expresidente pero un gran defensor de él ha señalado lo siguiente que el gobierno perdóname en este set con césar gutiérrez y decía que petro perú si va a ser una gran cosa gran papelor de césar gran papelor él ha señalado que el gobierno de dina boluarte ha perdido justamente mil quinientos millones de dólares que tal guajo yo en ese me me abstengo a cómo se llama a comentar al señor gutiérrez que es responsable ideológicamente de que este botín siga vivo la bestia que empobreció al perú en los días del velasquismo y el pobre la quimo hasta 1990 porque la constitución de 1979 tanto como espuria fue velasquista en ideas bueno ese largo periodo de empobrecimiento tiene un botín monstruoso en las empresas públicas pero los peruanos no hemos aprendido nada y qué pasa con chile por ejemplo con colombia que mantiene sus empresas públicas empresas mineras empresas petroleras también chile tiene una empresa nacional de petróleo no tienen ni una gota de petróleo en chile buscan petróleo fuera ya sé lo que usted me va a decir bueno china no es ejemplo de nada ya pues colombia miremos más alto otro país es una región perdedora estados unidos a ver un segundo vamos estados unidos tiene empresa petrolera por dios estás consumiendo participación no regala plata a las empresas mercantilismo y qué voy a decir del régimen socialista de catar y los emiratos árabes y yo sé esos señores toman los recursos naturales y como son poquitos alcanza y además son institucionalmente más predecibles que nosotros entendamos américa latina ha transitado hacia un mundo de prostitución institucional hoy día si tú quieres comparar en los indicadores de cumplimiento de la ley de corrupción burocrática de eficacia estatal entre latino entre países latinoamericanos como el perú y zambia o ganda te vas a encontrar que somos cachete con cachete entonces por amor de dios entendamos el mal es mucho mayor yo con perú es una opción política fuerte aquí el peso de el señor arista el padre del cano este el peso el peso del señor arista para oponerse a una empresa que ha que ha vendido 60 mil millones de dólares 2015 y mientras estamos discutiendo una brechita de 6 mil 500 millones de dólares muy buenos periodistas destacan cuántos colegios de alto rendimiento cuántos sus pisar que van a ser salvado la vida de los hermanos de los hijos de los padres de quienes me están escuchando central por ejemplo y ese es el asunto el asunto es que el pueblo no cuenta que petro perú puede ni siquiera terminar produciendo ese petróleo aguado ni siquiera si usted yo los invito a todos a revisar la página de internet de verónica mendosa quien se queja amargamente del daño ecológico de petro perú es un escándalo que nos endeude que desperdice los recursos que le damos y que dañe el medio ambiente y que toda la izquierda lo quiera solo para oprimir porque desde perú se tiene petro perú se tiene poder yo yo conversaba con carlos paredes presidente de petro perú me decía que desde ha bajado la participación en el mercado de petro perú que ahora está solamente estamos en el veinte por ciento y no afectado esto en desabastecimiento podría estar en cero por ciento y no pasaría nada no tengo una gran opinión de guayo paredes pero fue presidente y el cadáver sigue muriendo me limito a eso y él se defenderá no lo dejaron el trató ya claro que sí petro perú debe ser ordenadamente liquidado y eso le gusta quien le guste porque le está robando al pueblo entonces porque petro perú no debería no tener pérdidas petro perú debería tener utilidades y mandarse hasta el estado porque los hospitales no tienen para comer petro perú debe pagar impuestos petro perú no puede embarcarse en una refinería podrida el ministro en ese momento al escondería pidió un adelanto de las utilidades a petro perú todos los ministros que he escuchado últimamente tienen un cierto asquito por petro perú ay yo no le voy a dar todos le dan petro perú más grande que todos ellos juntos el poder político y el poder ideológico y qué opinión tiene usted de este cambio en todo caso de los directivos de petro perú porque habría la intención de que vuelva digamos una terna serronista a dirigir petro perú simplemente es la decisión de la señora dina ellos para ellos los beneficios de petro perú son inmensos aunque sus costos sean crecientes y los paga el pueblo no les interese el pueblo los humanos el pueblo peruano para estos inhumanos no cuentan por dios hablemos claro ellos necesitan poder una gobernante frágil necesita un petro perú para contentar a la gente estamos con carlos adrianzen decano de la facultad de economía del upc ocho y cuarenta y cinco vamos a retornar en breve estamos en altavoz en vital fm ocho y cuarenta y siete de la mañana estamos con carlos adrianzen decano de la facultad de economía de la universidad upc doctor adrianzen que hacer al final con petro perú liquidarla es posible liquidar en estos momentos ordenadamente todo es posible mire el estado peruano ha metido tantos recursos a petro perú que así muriéndose vende 60 mil millones de dólares del 2015 en los últimos 11 años eso es demasiado recurso obviamente hay una deuda la deuda se tiene que pasar por el debido concurso para ver cómo se paga de acuerdo a ley los derechos laborales de los trabajadores pero al mismo tiempo hay piscinas olímpicas bulines en el norte clubes de verano hay mucho activo perdóname que se puede realizar déjame explicar y el resto entender que césar gutiérrez que guayo paredes no tienen razón las empresas públicas en esta parte del mundo con la institucionalidad que tenemos son bulines dicen algunos que petro perú es la empresa más grande del perú yo no la llamaría empresa por su mala asignación de recursos es un ente enorme al que hay que desmantelar y al verano de a pie que si le preguntas qué está diciendo este señor quiere cerrar nuestra petro perú sí señor petro perú es una empresa estratégica para los políticos al pueblo le da gasolina cara y chamba para los amiguitos usted tiene empresas privadas proveyendo combustibles en el perú e indecopi y los demás reguladores le van a caer encima no me extrañaría que tengamos una gasolina y un petróleo mucho más barato dicho sea de paso cualquier empresa está importando su petróleo el la gasolina que usted tiene cara o barata es reflejo de impuestos y también de los afanes de levantar recursos de ustedes de petro perú qué respondería usted a quienes le dicen que usted es irresponsable con sus con sus comentarios porque usted señala la liquidación cuando hay bonistas en el extranjero que han apostado con su dinero digamos tres mil millones de dólares con su dinero para poder levantar yo no soy simpático yo soy en ese sentido un hombre de negocios me preocupa si se liquida qué pasa con la bonita se respeta la ley los bonistas tienen toda la responsabilidad de haber comprado esos bonos como los bonos de deuda agraria del perú no se paga y nadie se molesta los bonistas de petro perú saben lo que se metía deben haber asumido su riesgo y seguramente podemos caer en el en el tema del perro muerto los bonistas que han apostado por el país simplemente es un un una un comentario deplorable la gente que habla del perro muerto los bonistas es cómplice es totalmente amoral cuando no habla del perro muerto a los bonistas agrarios a los que se les robó su propiedad de por dios no no yo no hablo de quebrar el orden jurídico cuando yo compro un bono soy responsable de la rentabilidad del bono los peruanos no tienen que por qué mantener un bullying pero los bonos de petro perú ya son considerados basura no no a ver si yo tuviera mucha plata compraría bonos griegos porque tarde o temprano grecia se va a recuperar y petro perú y sobre todo para que el perú se recupere y deje de ser estervidero político usted no puede gastar tantos recursos en un bullying político que es lo que es petro perú entonces ellos se sentirán ofensivos me podrán decir feo soy feo irresponsable no soy responsable y en el caso todo lo que digo lo puedo probar tenemos una información de último minuto ministro ministro de romulo mucho sobre directores de petro perú petro perú no habrá cambio se mantiene oliver stark no no se mantiene a la cabeza de director de petro perú pero perú tiene para rato porque políticamente da mucho y económicamente lo paga el pueblo yo por eso no entro en dudas petro perú debe ser liquidada ordenadamente respetando la ley pero dejemos de cargar al pueblo peruano asignando recursos que se pueden asignar mucho más inteligentemente y dejando de tener esta deuda y esta brecha todo esto no hay nada que un buen financista no pueda reestructurar y a los señores del directorio a ver televisión a su casa lo sus colegas y principalmente también el director de petro perú apuesta por una reestructuración que implicaría contratar una empresa internacional para que arreglen las cosas y la reestructuración de guayo y la reestructuración de gutiérrez y las enésimas todos son negocios privados no pues ya dejemos de hablar como como angelitos dejemos ya de reestructurar algo que no tiene sentido que ha sido muy mal reestructurado que ha sido abandonado que se defiendan los autores de estos crímenes al perú pero sí creo que es aconsejable y no es irresponsable lo irresponsable es reestructurar esto y mantener ese directorio pero obviamente cuando le quitas plata a alguien o le dices oye no le sigan regal te van a decir enano feo irresponsable por favor yo me siento con que ir y vemos las cifras dan vergüenza mira toda la inversión todo el gasto de capital de petro perú en estos últimos 11 años que lo que reactivó castilla se ha ido a la refinería y el resto de petro perú no debe tener ni focos qué va a pasar con el riesgo país porque obviamente la situación de los bonistas obviamente se complicaría todo nos afectaría o no nos afectaría por supuesto que si el país se maneja seriamente su riesgo país mejora si sigue manteniendo a estos bonistas y a estos negocios privados tú crees que se va a mejorar el riesgo país por dios te están engañando cuando un país tiene brújula el riesgo país se reduce brújula en la dirección correcta no brújula en la dirección que si tenemos brújula que es hacia la izquierda porque lo que ha pasado acá fue el inicio de esta conversación tuvimos una fuente enorme de desgracia las empresas públicas en el periodo 68 1968 digamos dos mil novecientos noventa luego se desinflan se ordena se reperfila su deuda y ahora con humala porque no hay que echarle la culpa al señor casillas humala el patrón comienza el tránsito hacia la izquierda y la izquierda requiere una empresa pública grande para abusar así que no me hablen de responsabilidad que sinvergüenza ocho y cincuenta y cuatro de la mañana estamos en altavoz en vital noventa y uno punto uno fm doctor adrian sen que le diría usted al ministro rómulo mucho si lo tuviera al frente que le diría usted a la presidenta dina volvarte si la tuviera al frente respecto a la petrolera estatal el señor mucho igual señor arista son parte del equipo de la presidenta la presidenta es una señora muy simpática con sus canciones de toda moda y todo eso señora presidenta usted puede hacer lo mismo que wujimori usted puede hacer lo mismo que toledo o puede hacer todos los que han gobernado en los últimos años ya mantenido este botín que genera hambre pero yo apelo a su espíritu provincial la gente no tiene postas no tiene hospitales no tiene recibe una gasolina carísima por mantener petro perú liquide la doña dina encantado es fácil liquidar una empresa mantenerla y refrotarla es mucho más difícil sobre todo y más costoso no tiene muy poco capital humano mucha deuda y es viable incluso para un país que ya no puede seguir postergando a sus sectores más pobres dejándolos sin hospitales sin comisarías sin colegios sin universidades para mantener este botín de blanquitos porque todos los que llegan a petro perú terminan siendo blanquitos de la cantidad de plata que tiene usted sabe en el perú la el blanqueo es una cuestión monetaria así es bien gracias por participar en el programa su palabra finales para despedirse de la de la audiencia bueno espero que estas expresiones sirvan para reflexionar no tenemos una base institucional para tener una empresa pública haría muy mal haríamos mal en copiar naciones perdedoras como colombia y como este chile incluso chile hoy día es importante que los recursos que hoy día malgastamos son pero perú se resignan al servicio del pueblo a propósito la mayor parte de la gasolina que usted consume no proviene del petróleo aguado de la selva peruana que dicho sea paso se produce con un enorme daño ecológico como decimos verónica y yo definitivamente se importa el petróleo porque estamos no los daños ecológicos que genera la gestión de perú son inagotables y no se cuantifican y no se notan señor televidente porque el perú es un pulmón del planeta producimos tan poco estamos tan atrasados que no se notan los de madres de petro perú por favor cerremos esto de una vez bien muchísimas gracias muchas gracias doctor carlos erenstein por estar aquí en altavoz en vital fm muchísimas gracias